La bronquiolitis aguda es la infección del tracto respiratorio inferior más frecuente en el lactante y es la primera causa de hospitalización en menores de dos años, especialmente en menores de 12 meses. Afecta principalmente a los bronquiolos provocando una inflamación de estos, un aumento en la producción de moco y como resultado una obstrucción de la vía aérea dificultando la respiración. Aproximadamente un 13% de los niños presenta una bronquiolitis aguda durante el primer año de vida y precisan ingreso hospitalario entre un 2 y un 5%, lo que supone alrededor de un 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. Generalmente la bronquiolitis está causada por una infección vírica y el VRS, que es el virus respiratorio sinticial, es la causa más frecuente en un 75% de los casos, especialmente durante las epidemias de este virus que van de octubre a febrero-marzo y en niños que están hospitalizados. Y otros virus que pueden causarla en menor medida son el rinovirus, el influenza, el parainfluenza, el adenovirus, el bocavirus, el coronavirus o el virus de la gripe entre otros. Es importante saber que los virus que causan la bronquiolitis se transmiten muy fácilmente. Los niños pueden contagiarse a través de las gotitas que deja en el aire una persona que está enferma, cuando tose, cuando estornuda o cuando habla y también cuando se comparten objetos, como es el caso de utensilios de cocina, toallas o juguetes y después el niño se los meten en los ojos, la nariz o la boca. Los factores de riesgo son la prematuridad, el ser menor de seis meses, el hacinamiento, el ingreso hospitalario, el tener hermanos mayores, sobre todo si comparten habitación, la asistencia a guardería o la exposición al humo del tabaco, especialmente si la madre fuma durante el embarazo. La bronquiolitis comienza con una infección leve de vías respiratorias altas, con síntomas parecidos a los de un resfriado que va evolucionando al cabo de los dos o tres días hacia vías respiratorias bajas, provocando dificultad respiratoria con tos y sibilancias, que son unos ruidos respiratorios agudos parecidos a un silbido que se producen cuando el niño saca aire. Los síntomas iniciales en niños previamente sanos son la tos, la fatiga, la fiebre, la taquimnea, que es la respiración rápida a más de 60 por minuto, el aleteo nasal, que es el ensanchamiento de los orificios de la nariz cuando el niño coge aire y el tiraje, que significa que los músculos de alrededor de las costillas se hunden a medida que el niño trata de coger aire también. Y otro síntoma que puede aparecer en los casos más graves es la cianosis, que es la coloración azulada de la piel, especialmente en los labios y en las uñas, debido a la falta de oxígeno en sangre. Es importante saber que en niños prematuros o de pocos meses la bronquiolitis puede comenzar con un cuadro de apneas, que son pausas respiratorias, y estas apneas son un factor de riesgo importante para desarrollar un cuadro grave posterior. Por todo esto es importante que los padres conozcan los síntomas de la bronquiolitis y si se presentan deben acudir a un centro sanitario para ser valorados por un profesional. El diagnóstico de la bronquiolitis es fundamentalmente clínico. Esto significa que se basa en la valoración del estado general del niño, en su historia clínica previa y en el resultado de la pulsioximetría, que es una prueba no invasiva, o sea que no hace daño, que nos permite saber los niveles de oxígeno en sangre. Generalmente las pruebas complementarias no suelen ser necesarias, salvo en situaciones muy concretas. En el caso de niños prematuros o de pocos meses que vayan evolucionando hacia cuadros más graves presentando síntomas agudos, sí que requerirán de estas pruebas, como es el caso de radiografías de tórax, analíticas para descartar si existe infección bacteriana o cultivos nasales para detectar el tipo de virus que ha causado la infección. El tratamiento de la bronquiolitis se basa fundamentalmente en medidas de apoyo o de soporte y no es necesario el uso de fármacos de forma rutinaria. Por norma general, la gran mayoría de casos son leves y pueden ser diagnosticados y controlados en atención primaria y tratados en el propio domicilio. Sin embargo, algunos niños sí que pueden evolucionar hacia formas más graves requiriendo valoración e ingreso hospitalario para la administración de oxígeno y otros fármacos o terapias que le ayuden a mejorar la sintomatología. Las medidas de apoyo o de soporte se basan en aliviar los síntomas que pueda tener el niño, como son el mantener una correcta hidratación por vía oral, ofreciéndole líquidos en pequeñas cantidades pero de manera frecuente, ya que la obstrucción o la tos le provocarán cansancio y requerirá más tiempo para comer. Deberemos realizar lavados nasales con suero fisiológico y aspirar secreciones para aliviar la congestión nasal siempre que sea necesario, pero no de manera rutinaria, ya que es una técnica agresiva y es muy molesta para el niño. También deberemos administrar antitérmicos siempre que haya fiebre y lo deberemos colocar en una posición semi incorporada, ya que le favorecerá la ventilación. Y por último, incidir en el riesgo que supone el exponer al niño al humo del tabaco, ya que existen estudios que muestran tasas más altas de ingresos por bronquiolitis en niños de familias fumadoras que no fumadoras. La recomendación que a los padres se les debería agravar es la importancia en la prevención. Esto significa que se deberán extremar las medidas higiénicas en los hogares, como son la colocación de la mascarilla a los convivientes en caso de infecciones respiratorias, la importancia en el correcto lavado de manos que deberá ser con jabón o solución hidroalcohólica en caso de infecciones respiratorias o intestinales. Deberemos limitar el número de visitas en caso de niños prematuros o de bajo peso. También se deberá educar a los padres en los signos y síntomas de la bronquiolitis para poder actuar de manera precoz. Deberemos evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias, el humo del tabaco y las aglomeraciones. Y si es posible, también se deberá evitar la guardería en caso de niños prematuros o con factores de riesgo, ya que son más vulnerables al VRS. Y por último, recalcar la importancia de promover la lactancia materna, ya que actúa como factor protector de la bronquiolitis. El mensaje que los padres deberían tener en cuenta es que tener bronquiolitis durante los primeros años de vida puede provocar episodios graves de broncoespasmo en años posteriores. Por todo esto es importante incidir en la prevención y en las medidas higiénicas, tanto en los hogares como en los centros sanitarios, ya que son fundamentales para el control de la enfermedad.